... Que es que me gusta, o sea, es abuelito, o sea... Es muy tierna, a mí me gusta. No está mal, o sea, la palabra abuelo es una palabra también muy chula, ¿no? Pero me parece más tierno el abuelito. Esta es la canción que nos dedica de despedida. Vete por la patra. Vete por la patra. Vete por la patra. Debajo del puente. Retumba. Retumba. Retumba, retumba. Retumba, retumba, retumba. ¡Feliz! Dice que seáis muy felices. Y que seáis muy felices. ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias, abuelito. ¡Adiós! 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 ¡Mucho feliz! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues la situación que tenemos es difícil. Pues porque nosotros hasta hace dos días la ilusión que teníamos era la que se imaginó que tendrá cualquier pareja a la hora de casarse. Pero estando preparando las mesas en el hotel llegó el tío de Lorena y nos comentó que el abuelo de Lorena no estaba muy bien. Yo fui a recoger mi vestido y sí. Había ilusión, yo me lo probé con ilusión y con tal, pero yo llevaba mi vestido y me iba ilusionada por eso, pero la misma es decir, es que no sé si me lo voy a poder poner. Es que era una mezcla ahí de sentimientos que era súper difícil. Era como a preparar algo que dices, es que se puede echar a perder en cualquier momento. todo lo que estoy haciendo. Yo qué sé. Es que era muy duro. Es que fue duro. Fue muy duro. Porque yo siempre le decía a Jevi que me quería casar pronto para que tuvieran nuestros cuatro abuelos. Bueno, mis dos y sus cuatro abuelos. y me pudo pasar lo peor que los míos no tuvieron. ¿Qué pasaría si yo dijese hola? Pues esa es la palabra a la que más agradecido le estoy a día de hoy. Porque gracias a ella tuve la posibilidad de conocerte. Tan simple como aquel hola que ha hecho posible que hoy estemos aquí celebrando ante todos la suerte de encontrarnos. Espero que ese hola que hizo comenzar esta historia siempre siga siendo un hola. Como mucho, ahora nos vemos. Pero para nada en el mundo se convierta en un adiós. Creo como que fue un milagro o no lo sé. Aguantó ahí porque sabía lo que estaba pasando o no lo sé. Le he dado las gracias siempre porque... es que tengo mucho que agradecerle. Porque es que si hubiera sido un día antes... Es que no solo aguanto la boda es que también me dejó ir allí y que me despidiera de él y le diera las gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!